Computadora me llama, llama, llama Computadora me llama, llama, llama Me dice que me ama y por la computadora me llama Ella dice que me quiere, pero no sabe que yo sé que miente Eh, it makes no sense, why would she lie Anything she wants, she knows that I will buy I work with my money and my fitting And trying to keep my family ready Oh, I love it when you ask me Oh, do you wanna get nasty Ella dice que me ama y promete ser mi dama Pero no más me llama cuando quiere ensuciar la cama Y yo no me alejo de tu maldito juego Por afinar tu cuerpo con placer me haría el pendejo La invito a pasear por Brasil y París La invito a Madrid y me dice que sí La invito al altar y no puede venir Por la mañana se atreve decir Por la mañana ella dice que queme, queme, queme Que me ama, 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 ama Por la mañana ella dice que queme, queme, queme Que me ama, 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 ama Ella dice que me quiere, pero no conviene seguir en esta vida Llena de mentiras cuando yo te digo ven, ven aquí amor Yo sé que me vas a romper el corazón Mientras rompo tu calzón, jugando en el colchón Ella dice que me ama, pero lo dice sin razón Y me dicen español, y me dicen inglés, y me dicen francés Que me ama, oh, oh, oh Yo de ella no espero nada Solo sus nalgas mientras muerde la almohada, oh, oh, oh Between me and you Por la mañana ella dice que queme, queme, queme Ama, 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 por la mañana ella dice que queme, queme Que me ama, 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 ama Por la mañana ella dice que queme, queme, queme Ama, 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 ama